¿Qué preguntas debo de hacerle a mi familia para detectar por qué pierden el tiempo? Lo que pasa es que a ti como mamá te da mucho desespero que tus hijos pierdan tiempo, ver a la familia perder el tiempo. Cuando digo familia, incluye al esposo, a los hijos, a la familia. En mi caso, digamos, vamos a hablar de mi hijo, que es mi familia, y me desespera ver a mi hijo perder el tiempo o a mi esposo perder el tiempo. Si estás en este momento con este problema de que te desesperas ver a tu familia perder el tiempo, entonces te voy a dar las preguntas que debes hacer para detectar por qué tu familia pierde el tiempo. Este es lo que vamos a trabajar hoy. Recuerda traer tu cuaderno. Bueno, mira aquí en Instagram hice un nuevo modelo de me veo maquillada, arreglada y peinada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Vamos a ver, ¿cuál es el título de la obra de hoy, María Imelda? El título de la obra de hoy es, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas? Vamos a ver, ¿qué preguntas? Para que escribas. Debes hacer para detectar por qué mi familia pierde el tiempo. Esa va a ser el trabajo de hoy. ¿Qué preguntas debes de hacer? Y resulta que tu familia, yo te voy a decir por qué pierden el tiempo. Primero, el tiempo hay que entenderlo. A ti te desespera que tu familia pierda tiempo porque tú ya eres una persona más consciente de la vida. Y cuando ves a tu hijo que está, ayer hablábamos de adolescente, que adolece de madurez, ellos no ven el tiempo como nosotros lo vemos. Entonces, una de las preguntas es decirle, ¿qué crees del tiempo? ¿Qué crees? ¿Qué crees del tiempo? Entonces, ahí ya tienes una pregunta. Otra pregunta. ¿Crees que existe el futuro? Primero, pregúntale a tu hijo, ¿crees que existe el futuro? Y pregúntale, tercero, ¿cómo te ves en un año o en dos años? ¿Cómo te ves en, pongámosle, diez años? A mí esas preguntas me ayudaron muchísimo para saber qué es lo que está pasando y cambiar ese desespero, deber perder a mi familia tiempo, cambiarlo por esas preguntas. Entonces, cuando, tengo que contar también una anécdota, yo me desesperaba mucho de ver a mi hijo jugar Playstation, no sé si tienes hijos, mi hijo tiene veinticinco. Colócame aquí en los mensajes, ¿tienes hijos? Sí, no. Bueno, ¿cuántos años tienen tus hijos? El mío tiene veinticinco años. Y a mí me desesperaba verlo perder el tiempo. Yo decía, Dios mío, este hombre, este hombre pierde mucho tiempo. Le regalé una agenda y él nada que hacía uso de la agenda. Y, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué pierden el tiempo? Porque no pueden ver el futuro. Porque no se ven en el futuro. Porque entendí que cuando hice la pregunta, ¿qué crees del tiempo? Me dijeron, no, no sé, ¿qué crees del tiempo? No saben, no saben qué es el tiempo. Entonces, pude comprender que hacía falta educación. Pude entender que tenía que explicarles cómo yo veo el tiempo. Mira, yo soy tu futuro, explicándole a un hijo, ¿sí? O sea, yo soy tu futuro y yo puedo ver que el tiempo es la mejor herramienta que el ser humano tiene en esta tierra. El tiempo es una herramienta que nosotros tenemos para lograr hacer acciones que nos van a ayudar para un mejor futuro. Ahora yo te puedo ver a ti que estás perdiendo el tiempo, pero puedes, lo que pasa es que él está perdiendo el tiempo porque no ve su futuro. La gente pierde el tiempo, las personas pierden el tiempo porque no son capaces de visualizar su futuro. Entonces, pregúntale, ¿crees que existe un futuro? Mujer, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que existe el futuro? Tú puedes cerrar tus ojos y verte en el futuro. Si tú a tu hijo que tiene 20 años le preguntas, hijo mío, ¿puedes verte de 30 años? Estoy esperando que me respondas. Y guarda el silencio. ¿Puedes imaginarte de 30 años? Ponle 10 años. Haz que tu hijo cree una imagen. Porque todos nosotros tenemos imaginación, todos nosotros tenemos una imagen. Y yo, si tú me dices, Marimeta, ¿cómo te ves de 65 años? ¿Cómo te ves de 65 años? Tengo 55. ¿Cómo te ves de 65? Y si yo le pregunto a mi esposo, amor mío, ¿cómo te ves de 65 años? Mira, estas son unas preguntas poderosas. Estas son preguntas poderosas. Porque en lugar de decirle a tu hijo ahora, usted está perdiendo el tiempo, estoy desesperada, es que usted pierde el tiempo, debería de ocuparse en otra cosa. O sea, más bien, le dices, vamos a imaginarnos cómo te ves dentro de 10 años cuando tengas 30 años. O de pronto, el problema también puede ser que la gente le tiene miedo a los años. También, no había caído en cuenta en eso, Valeria. A veces la gente dice, ay no, yo no me quiero imaginar de 30, tengo 20, qué afán, voy a vivir el hoy. Pero déjame decirte una cosa, que si yo hubiera valorado el tiempo de la manera como lo valoro ahora, sería diferente. Entonces, yo quiero también, como mamá, educarte para que tú puedas aprovechar tu tiempo. Y es importante que sepas que existe un futuro. Porque tú naciste porque yo te imaginé antes de que nacieras. Tú naciste porque yo me imaginaba teniendo un hijo. Porque yo te creé en mi mente antes de que nacieras. Yo antes de que nacieras, yo te imaginaba y yo me soñaba con tener un hijo. Entonces, cuando tú, no importa que te veas viejo. Claro, a mí no me gustaría verme de 65 años porque me voy a ver más vieja. Pero qué tal si viajo al futuro y hacemos un viaje al futuro. Y cuando hacemos ese viaje al futuro, ¿cómo quiero verme? De 65 años, yo te aseguro que tu hija o tu hijo va a cambiar y va a decir, uy mamá, yo tengo 30, yo tengo 30, ¿cómo me veré de 40? Esa pregunta hace cuestionar a cualquiera. Lo he logrado con mi hijo, tiene 25. Y lo tengo siempre de 15 años. Le dije, ¿cómo te ves de 25? Ya tiene 25 y ya le estoy diciendo, ¿cómo te ves de 35? Y él inmediatamente hace la cara como Valeria. Uy, el problema es que me veo viejo. Mami, yo no quiero. Y se toca la cabeza. Y me dice, ay ma, qué pereza, de 35. No, yo no quiero cumplir 35. Hay una negación. Pero yo entiendo que es normal. Yo tampoco me quiero ver de 65 años. Yo quisiera quedarme de 55, pero no es la realidad. El tiempo avanza de manera circular. El tiempo avanza. Y el mejor regalo que tengo en este momento es tener el tiempo para estar aquí contigo. Y poder visualizar ese futuro. Entonces, cuando el hijo... Me despeiné. Yo siempre me despeino. Hola, mi amiga Raiza, ¿cómo estás? Mujer del futuro. Cuando tú vas al futuro... Porque yo te aseguro que tú ya fuiste al futuro y fuiste a 10 años. Entonces, voy a usar esta imagen que me está sirviendo muchísimo la técnica IAO. Imagínate este triángulo. Ahora, cierra tus ojos. Y digo este y te digo que cierres los ojos. Ok. Listo. Te voy a mostrar primero el triángulo. Este es un triángulo. Ahora, ya lo viste. Listo. Arriba le vas a poner la O. En el pico del triángulo. En este... Yo me estoy imaginando un triángulo. Y si pones las manos... Estilo triángulo. Hacia arriba acá. Subes las manos. Los brazos. Y juntas las palmas de las manos. Entonces, ya formaste un triángulo con tus manos. O sea, lo voy a poner acá, digámoslo así. Aquí arriba tengo ya el triángulo. Tengo las manos juntas. Y ya formé un triángulo. Listo. Si tú te imaginaste ese triángulo. En la parte de arriba. En tu ojo cuántico pones la O. Observación. Yo voy a observar. Y a tu lado derecho. En tu brazo derecho. Vas a poner tu futuro. Te vas a poner de 10 años. Entonces, mi hijo que tiene 25, se va a poner de 35. Tú que tienes 42, te vas a poner de 52. Tú que tienes 33, te vas a poner de 43. Inmediatamente se activa el ojo cuántico, el ojo de la imaginación, el ojo de la visualización, el ojo que ve esa mujer o ese hombre que está en el futuro. Inmediatamente, esta persona va a cambiar su perspectiva que tiene hoy. Y cada uno de ustedes. Yo tengo 51, me pongo 61. Guau, maravilloso. ¿Cómo te ves de 61 años? Entonces, observo en el triángulo, en la parte de arriba, y voy a mi derecha. En este caso, para el cuaderno, voy a la imagen y voy a la acción. Esta es la técnica I-A-O. ¿Sí? Entonces, voy a mi derecha en el cuaderno. Y me veo de 65 años. Y me gustaría que este ejercicio lo hicieras con tu familia, con tu esposo, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermana, con tu mamá, con el que quieras. Me encantaría que lo hicieras. Sí, voy a visualizar mi vida en 10 años. Exactamente, Raisa. Entonces, vamos a ir al futuro. Yo voy a dar mi ejemplo, obviamente. Mira, yo cierro los ojos y yo estoy viendo un triángulo con mi mano. La tengo acá, la junto acá. Y acá hay un ojo que nada, que tú no ves lo que yo estoy viendo, pero que sí te lo puedo describir. Yo sí te puedo describir la imagen mía de 65 años. Entonces, voy al futuro y veo a esa mujer y tú le dices a tu hijo, ¿cómo te ves, hijo mío? Con cariño y con amor, con ternura, con suavidad. ¡Dejé de estar desesperada! No, 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 no. Tranquila. Amor mío, vida mía, ¿cómo te ves de 10 años? Y yo te aseguro que tu hijo va a contestar. Y Raisa en este momento nos está contestando y nos está diciendo, me veo alegre. Me veo dinámica. Me veo exitosa. Me veo con más conferencias por todo el mundo como la doctora conciencia. Esa mujer ya existe en el futuro. Ya existe. Antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido a ti. Ya tú existes. Lo que pasa es que en este mundo terrenal no lo vemos. Porque aquí en esta tierra tenemos que bajar la información. Pero si tú es, si está en tu ojo cuántico, en tu visualización, está en tu mente, es porque ese es tu objetivo, ese es tu destino. Entonces la O es objetivo, es observación, es ojo cuántico. Y en lugar de estar aquí peleando, aquí abajo, peleando, rejunjuniando, alegando con mi hijo porque no pierde el tiempo y mi esposo acostado viendo Netflix y que ignorancia y el otro viendo TikTok y perdiendo tiempo. En lugar de pelear, más bien, venga, hagamos este ejercicio. Más bien, vamos a hacerlo. Ok, entonces, ¿cómo me veo en Raiza? Voy a escribir lo que tú escribiste. Entonces, Raiza, para los que están en Instagram, Raiza está en Facebook y estoy mirando para donde escribió Raiza y voy a hablar para Instagram. Entonces dice, me veo alegre, me veo dinámica, me veo exitosa, me veo trabajando con mis conferencias. Como conferencista se ve Raiza, y ella quiere viajar por todo el mundo como la doctora conciencia. Me gustaría que me siguieran escribiendo, por favor. Gracias, Raiza, con este comentario que acabas de escribir. Entonces, ¿qué preguntas debo de hacerle a mi familia, a mi hijo, para poder identificar por qué pierde el tiempo? ¿Cómo te ves en el futuro? Esa pregunta es súper poderosa. Entonces, mira, con esta, nada más con esta mera pregunta, acabamos de activar el ojo cuántico hacia el futuro y podemos activar una parte de nosotros que es la imaginación. Imaginación. Entonces, la I es imaginación. Cuando tú imaginas una, 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 cuando tú imaginas algo, cuando tú tienes ya una imagen tuya, ahí hay una ley, y es la ley, es la ley de la correspondencia. Y entonces, ahí me imagino exitosa, me imagino trabajando como conferencista, entonces tú activaste esa imagen y serás hecha a imagen y semejanza de Dios, porque si en tu mente está esa mujer, es porque tú tienes todas las capacidades para hacerle. Entonces, mira, yo ya no te estoy diciendo que no pierdas el tiempo, yo ya te estoy diciendo, mujer, entonces, ahora te pregunto, ¿crees que existe el futuro? Hijo mío, ¿crees que existe el futuro? Adivine qué me va a responder mi hijo. Y te pregunto a ti, ¿crees que existe el futuro? Y sabes que me vas a decir, sí, Marinelda, sí existe, porque ya me vi en el futuro de 55 años, ya me vi, me vi alegre, dinámica, trabajadora, conferencista, me vi exitosa, sí, sí creo en el futuro. Entonces, si la persona, si cree en el futuro y acepta la realidad que tiene ahora, tiene 25 el muchacho, pero en el futuro se va a ver de 35, ¿crees que cambia su percepción? ¿Crees que empieza a valorar el tiempo? ¿Crees que podrías hacer parar a ese muchacho y que dejara de estar jugando PlayStation que para ti está perdiendo el tiempo, pero él está disfrutando el momento? ¿Crees que cambiaría la percepción? Sí, sí, sí cambia la percepción de tu hijo y cambia muchísimo. Entonces, la pregunta, ¿crees que crees del tiempo? Y adivina qué te va a decir tu hijo. Me gustaría que le hicieras la pregunta y que me contaras después. Pues, María Imelda, hice el ejercicio que me dijiste, hice las tres preguntas. ¿Y cuáles son las tres preguntas, María Imelda? Son estas. Hijo mío, esposo mío, bien tiernas, bien hermosas. Amor mío, fui al futuro, hice un viaje al futuro, me vi y le cuentas cómo te viste. Y yo fui al futuro y me vi tan alegre, me vi tan exitosa que vengo del futuro a darte esta buena noticia. Y me gustaría que en el futuro me acompañaras. ¡Ay, qué belleza de mujer, como habló de bonito! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mujer? Ya no es la vieja chancluda que alega, no, ya es la vieja hermosa, divina, preciosa, que fue al futuro y regresó aquí ahora a contar una historia de cómo crear un futuro maravilloso. A los 18 años de mi hija mayor, yo le hice esta pregunta y se vio graduada de periodismo y rodeada del mundo artístico. Y así ha sido hoy en día, antes de 10 años, ya se graduó de periodismo y en comunicación. Y hace muchos videos musicales para artistas y cantantes. Si ves la trascendencia que tienen estas preguntas, son preguntas poderosas. Son preguntas que, es que el poder está en la pregunta. Entonces, fíjate, eso es un testimonio de vida, es un testimonio de que sí funciona hacer estas preguntas. Entonces, me dice por acá, Marimelda, me vuelve a repetir las tres preguntas, si ya te las voy a dictar. Escribe. Mientras que tomas el lapicero. Listo, te voy a dictar las tres preguntas. ¿Qué crees del tiempo? Segundo, ¿crees que existe el futuro? Y tercero, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Con esas tres preguntas, invitas también a tu hijo que active el ojo cuántico. Que active el ojo que todo lo ve y que puede viajar a nivel cuántico. Y que puede ir y mirar, ¿crees que existe el futuro? ¿Crees que crees del tiempo? Gracias, Raisa. ¿Y cómo te ves en 10 años? Y por favor, aquí en Instagram, si me las puedes escribir esas tres preguntas, si eres tan amable, te lo agradecería mucho. Yo sé que hablo muy rápido y yo sé que tú estás escribiendo y a la vez estás escuchando y dices, esta Marimelda me va a enloquecer. Te las voy a volver a repetir para que en Instagram, necesito verlas acá en Instagram también. Gracias, Raisa, por escribirlas en Facebook. Vamos a poner estas tres preguntas acá en Instagram. Dicen, ¿qué crees del tiempo? ¿Crees que existe el futuro? ¿Y cómo te ves en 10 años? Con esas tres preguntas vas a activar tu ojo cuántico, vas a activar tu ojo de observadora, vas a activar tu visualización y vas a ir a ese futuro y vas a tomar una imagen de ti en ese futuro. Ahora, vas a venir al presente, aquí y ahora, a la parte de la... Exactamente, gracias, gracias, vale. Entonces, luego, venimos en este plano terrenal, que es aquí en el piso del triángulo, y vamos a aterrizar. Entonces, vamos a aterrizar, vamos a prestar atención, vamos a actuar ahora. Ahora, aquí para los que están en Facebook, vamos a actuar, vamos a accionar, vamos a prestar atención ahora. Y entonces, tu hijo, tu esposo, dice, ¡ay, mi amor, yo te vi en mis sueños! ¡Ay, vida mía, yo te vi canoso! ¡Ay, amor mío, y yo te vi con más arrugas en la cara! Cuando los ojos nos pesen, cuando las rodillas nos duelan, cuando... Pero te tengo a ti. ¡Ajá! ¡Qué emoción! Entonces estamos armando una vejez con el esposo. Es que es tan bonito, es que es tan lindo hacer ese ejercicio. cómo te ves con tu esposo y te aseguro que tu esposo va a decir, uy sí yo te vi yo te vi en mis sueños y por eso te elegí a ti porque primero fuimos al futuro nos vimos y luego vinimos aquí ahora a actuar y por eso contraje matrimonio contigo y por eso me acosté contigo y por eso tuve sexo contigo y pude quedar en embarazo de un hijo maravilloso y por eso esa familia está formada no necesariamente tiene que ser hijos familia, no, cada uno hay otros que no se ven con hijos hay otros que dicen no, yo fui, me vi pero no quiero tener familia en fin, cada uno dirá lo que quiera pero en mi caso pues yo vi a mi esposo y estoy con mi esposo hace 10 años entonces vamos a ir cerrando tema vengo aquí ahora y que crees que va a pasar con tu hijo crees que va a seguir perdiendo el tiempo no no va a seguir perdiendo el tiempo te lo aseguro de eso yo te doy fe de eso yo estoy completamente segura que ni tu hijo ni tu familia ni tu esposo ni nadie que escuchó que tenga oídos que oiga y el que tengo ojos que vea pero yo ya fui al futuro y me vi ahora toca tomar acción pero que todas mis acciones estén aquí que me lleven a este futuro por eso es que es este triángulo porque en el triángulo no me puedo salir y tiene una dirección tiene un fin tiene un camino y me voy a observar todo el tiempo si todas mis acciones están en coherencia con mi imagen y soy creada a imagen y semejanza ¿les queda claro? me lo vi yo lo estoy viendo ya lo vi ya lo vi es que lo estoy viendo es que me quedó claro es que tengo este triángulo activado y cierro los ojos y veo una luz inmensa divina preciosa y puedo verme y creo 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 en el futuro creo yo sé que el futuro sí existe y resulta que el futuro lo creo hoy entonces tengo que creer y tengo que crear que son dos palabras claves aplico la técnica CC ay no Marimel usted sí es la chica de las técnicas claro mi amor yo soy la chica de las técnicas aplico la técnica I I I A O y aplico la técnica CC Marimel ¿cuál es la técnica CC? la técnica es CRE O y CRE CREER y CREAR porque yo necesito para crear tú tienes que creer porque si tú no crees que viste algo en el futuro si no crees en esa imagen que viste cómo vas a crear ahora cómo vas a actuar ahora es muy difícil entonces tenemos que trabajar en la ley de la CRE ENCIA y si tú crees que esa imagen puede hacerse realidad aquí y ahora vas a tomar las acciones necesarias para que tú puedas realizar y adiós que dejó de perder tiempo hubo un antes y un después de esta clase pero era importante que te desesperaras de ver a tu familia perder el tiempo para poder cambiar este programa porque si tú no me cuentas que eso era para ti un obstáculo y que eso para ti era un problema y que era una creencia que tenías muy arraigada entonces no podríamos hacer este taller hoy esa parte te queda clara listo bueno muchas gracias me encantó gracias Raisa por ese ejercicio tan maravilloso que acabas de hacer por el testimonio que nos cuentas de tu hijo y gracias Valeria también por escribirnos esas tres preguntas que debes de hacer a tu familia para detectar por qué razón pierden el tiempo muchas gracias me dice por acá un resumencito pequeño para para el video listo que preguntas debes de hacer para detectar porque tu familia pierde el tiempo esas tres preguntas son que crees del tiempo crees que existe el futuro y como te ves en diez años listo bueno chao oh Raisa por acá me están preguntando como te y el triángulo a la izquierda es A le ponen la letra A A y a la derecha la letra I y en la parte de arriba O observación esa es la técnica IAO que nosotras estamos utilizando aquí en la escuela cuántica mía para materializar el mejor futuro que podemos imaginar y crear bueno chao listo gracias mi muñeca linda gracias Raisa por hacer el ejercicio con nosotras chao gracias